La tararira Bueno gente, esta es la tararira que recién sacó Mario Mírenla para que tengan una idea Pesa mucho Pesa mucho, está grande, ¿no? Miren ¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Espero que anden todos bien Bueno, hoy nos encontramos en una laguna acá La verdad que está muy baja Como se puede ver, mucha, mucha sequía Hablamos con el dueño del campo Nos dio permiso para ingresar Bueno, hoy vinimos con Mario Anda allá, se está armando su pesquerito Ahora en un ratito viene el amigo Hernán también Y bueno, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo Para Carlos, que me hizo este regalito Hermosa remera Remera oficial de pesca extrema Carlos de los Piola, Mojada Fishing Pueden pasar, suscribirse al canal de él también Muy buen contenido gente Aprovecho también Les mando un saludo para Derlis Que me estuvo pidiendo que les mandara un saludito Un fuerte abrazo para Derlis Y bueno Sin más nada que decir Arrancamos con el video Bueno gente Hoy vine a hacer una pesca con línea de mano Con aparejo de boya Como algunos le llaman Boguero, como quieran llamarle Traje tres aparejos con boya Y me traje estas campanitas Que miren lo que son gente La enterrás La atás acá en el rulito Cuando pica Esto te avisa enseguida el pique Y bueno Ya me voy a aprontar Voy a encarnar con mojarrita Con mojarra Y le vamos a tirar la tararidad Bueno gente Ahí les muestro el encarne Con mojarra Una buena mojarra Ahí tiré un aparejo ya Le puse la campanita Anda práctico el hombre Para tirar aparejo Y bueno gente Acá estamos como pueden ver Mucha lama Mucha mugre Pero el lugar está muy lindo Lástima está muy bajo No la sequía acá Bueno gente Estoy teniendo un pique Mario Ahí en la goya roja ¡Ay! La hundió Mirá Qué chiquilla No hay par Se llevó a la camada también ¿Está prendida? Acá Ahí viene Tapó No Tapó Tapó la poquita Mirá cómo va a escapar A los costados Está prendido Mario Ahí viene Está de rarira Chiquitita Bueno Salió la primera Gente De juguete Está de rarira chica Una lagunera chiquita Y bueno Seguimos pescando Seguimos pescando Estamos teniendo un toque Ahí Bueno gente Acá nos encontramos con un suscriptor del canal Recién sacó una haciendo un poco de bi casting Bueno Oscar ¿Qué va a hacer ahora? Voy a agarrarla Como corresponde al agua Se fue nomás Vamos arriba Seguimos Está de rarira gente Otra más Y bueno Se viene dando linda la pesca Seguimos Bueno gente Espero que les esté gustando el video La verdad que se viene dando muy lindo Y tuve un par de piques más también Que mordían mal Mordían de atrás o de costado la carnada No se llegaban a prender Pero bueno La verdad que se viene dando Bien de bien Bueno gente Ya cayó la tarde Como pueden ver Ya entró el sol allí Nos empezamos a prontar Para la nocturna Así que bueno Les vamos a ir compartiendo Todo lo que vaya pasando Como siempre Y esperamos Que la nocturna Afirme un poquito más el pique Bueno gente Salió 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 No les pude grabar el pique Pero Miren que tararira salió La hermosa Bueno gente Miren que linda tararira Lagunera Miren para que tengan una idea Casi dos pies Está muy linda Bueno Brian Contame pesa esa tararira Si pesa mucho Pesa mucho Está grande no Miren que linda gente Opa Como carajo No no Tiene que venir ahí Está todo enredado Ahí viene 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 ¡Viene! ¡Qué linda! Está morriolo Está la otra Otra más Otra más Está la otra ya Bueno gente Miren que linda Tararira Acaba de sacar Mario Hay otro pique también Es tuyo Te estoy diciendo La otra blanca Bueno, tenemos otro pique Supuestamente, gente Vamos a revisar ahí Bueno, gente Esta es la tararira que recién sacó Mario Mírenla para que tengan una idea Qué buena que está, muy linda La verdad que se viene dando una pesca De 10 Y bueno, espero que les haya gustado este video Ya no estamos por retirar Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video Siempre estremos nosotros Bueno, gente Acá estamos saliendo de la quinta Del campo donde nos dieron permiso para entrar a pescar No olviden de siempre dejar bien cerrado Y bueno, como siempre les digo Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima